Música Hey que rollo amigos de youtube aca MonsterDroid estamos en un nuevo video mas De minecraft pocicien 0.16.0 Pero en esta ocasión les vengo a traer un mapa Que igual funciona en esta version Y tambien funciona en la 0.15 Por si hay personas que no tienen la 0.15 Pues pueden utilizar esa sin ningun problema Y el mapa le va a funcionar igual Y bueno hablando de mapas para quien no sepa instalarlos Pues simplemente dejare en la descripcion del video Para que pasenlo chequen y aprendan a instalar mapas Es muy sencillo Y dicho esto vamos a comenzar con esto Que pues viene bastante informacion del mapa aqui Dice ahora les presento mi primer mapa Es la casa voladora hecha en 0.15 Como pueden ver 0.15 para arriba dice Y bueno de mi fuera viene un poquito de spam En la parte de aca de estos letreros que estan aqui Y aca arriba dice que fue hecho por DJTM Saludos bro no se quien sera Pero igual le quedo muy bien Dice aqui hay un cuarto secreto debajo de alguna parte Osea es como que un misterio Asi que ustedes lo encuentran me mandan fotos en twitter Porque se supone que hay un cuarto escondido Pero bueno vamos a venir a por aca Hay una placa Orale Me dieron un bloque de esmeralda Ahi esta What Y bueno por aca dice que la palanca esta esta conectada Al bloque principal de redstone El cual activara el circuito Y bueno por aca tenemos lo que es la casa Es literal una casa voladora Osea es una casa en la cual puedes habitar Según esto Y la casa se va a ir obviamente hasta donde tu quieras Como pueden ver aqui esta Lo que es los alrededores La pueden ustedes intentar hacer Claro que si no se ve tan grande La pueden duplicar ustedes en sus mundos Si es que quieren Igual dejare Como les digo el link de descarga a este mapa En la descripcion Y se supone que al tocar lo que es la palanca Esto empieza a avanzar Asi que Vamos a ver si puedo hacerlo Bueno aqui hay un letrero que dice Que este es el piston principal Imagino que aqui se activa todo el proceso Asi que vamos a darle a la palanquita Que esta aqui abajo A ver que pasa Bien Si empieza Empieza Se nos va Se nos va la casa Se nos va la casa Espera 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 Quiero entrar a la casa Quiero entrar a la casa De hecho tiene minecarts Para que tu lo montes Y no te Pues como que te pierdas gacho En todo el asunto Vale ya estamos dentro de la casa Y si no queremos que esto Nos empuje de una manera rara Tambien pueden meterse a lo que es el minecart Obviamente Y bueno tambien tenemos algunos cofres Con algunas cosillas extra Pero igual pueden estar asi dentro de la casa Pues bueno gente Asi es como se veria la casa Un poquito a lo lejos Aleje lo mas que pude Lo que es el campo de visión Y asi es como ustedes Pues pueden navegar en su Yo siento que tambien Podria categorizarse como una especie de avion Lo pueden ustedes tambien modificar Para que parezcamos un avion Pero igual es una casa Como les digo Pueden tener una mesa de crafteo Y pueden pues Hacerla su casa flotante Si es que quieren Pero vamos que Es muy chistoso Porque la casa se les va a ir Entonces no se Es como que una casa Como para viajar una vez Y ya una vez que la usaron Pues ya tienen que volver a construirla Y pues en mi opinion Le quedo bastante genial Lo que es esta casa voladora Y pues nos vemos En un siguiente video Va a estar el link de descarga En la descripcion Y el tutorial de instalacion tambien Y tambien la pagina Donde lo saque Fue en cpdl.com Y nos vemos En un siguiente video Si encuentran la habitacion secreta Me la hacen saber Rompan todo el spawn Tal vez por ahi esta Asi que nada Se cuidan Y bye Bye